Pero también queremos mandar el mensaje, si el lunes no tenemos, para el lunes no tenemos la respuesta que esperamos que sería la reunión con el secretario, el lunes vamos a incrementar la presión, vamos a tomar los tres aeropuertos estatales y quiero que los tenga en consideración la autoridad estatal, porque nosotros cuando decimos algo, no nos vamos a rajar, lo vamos a cumplir. Entonces el lunes es definitivo que si no nos atienden tomarán los tres aeropuertos. Vamos a tomar los tres aeropuertos. Aparte de las tomas de Pemex. Dejaríamos las tomas de Pemex y nos iríamos a tomar los aeropuertos. Él, él es el que tiene las mayores manifestaciones de protesta, que no se acuerda que la mayor concentración de protesta que tiene nuestro país la hicieron en 1996 y fue cabezada por el propio presidente. Entonces, ¿por qué chingados ahora se dice que le estamos faltando al respeto, que ni madres, no le estamos faltando al respeto? Recuerden que el 2018 vino e hizo compromiso con nosotros de que nuestro país, de que nuestro maíz iba a valer 7 mil pesos, compañeros. Hoy ya pasamos más de cinco años y hasta la fecha ese precio de garantía que él dijo que íbamos a tener y que iba a dar certidumbre a nuestra actividad agrícola, hasta la fecha no lo hemos visto. Entonces, señor presidente de la república, ahí tiene el mensaje. Tome cartas en el asunto y atienda los reclamos de los productores, porque si no, vamos a radicalizar nuestras acciones. Con información de Literal México. Gracias. Gracias. Gracias.